Comencemos ahora a abordar la diversidad de recepción por combinación MRC. Y reiteramos brevemente el modelo del combinador que tiene, por un lado, señales recibidas, aquí voy a dibujar una rama. Esa rama se alimenta a una ganancia. Esa ganancia tiene un valor que vamos a llamar U1 asterisco. En la primera rama. La salida de este combinador es luego alimentada a un sumador que suma la salida de todas las demás antenas, que la voy a dibujar enseguida. Y la salida de ese sumador va a ser la señal recibida. En esta primera entrada lo que tenemos es la señal recibida por la primera antena, que es igual a canal H1 por el símbolo transmitido más el ruido observado en el receptor 1. Aquí todo esto que antecede, que tiene que ver con la antena, el conversor de radiofrecuencia, etc. Lo estamos simplemente obviando, estamos directamente asumiendo que la señal recibida está disponible. Y todo esto se encierra dentro de el combinador que tiene los márgenes ahí. Y ahora sí puedo duplicar las ganancias. Entonces ahí tenemos la rama 2 y tenemos la rama NR. Voy a levantar todo esto en R. Ahí está. Alimentamos cada una de las entradas. Segunda entrada y la tercera entrada. Y lo que tengo que ahora hacer es editar los subíndices. Entonces tenemos R2, H2, N2, R sub NR, H sub NR y NR porque tenemos NR ramas. Y de igual forma las ganancias en el combinador tienen subíndices 2 y NR. Y estas alimentan a el combinador de esa forma. Entonces la salida es una combinación ponderada de las entradas. Hay una ponderación por estos coeficientes U sub R asterisco. Y lo que buscamos en el caso del combinador MRC buscamos los coeficientes U R asterisco. Asterisco, check, faltó un check, son complejos. Y es un conjunto de coeficientes U R asterisco que maximizan la razón sea en el ruido en la salida. En la salida del combinador. Y esta razón señala ruido la vamos a llamar gamma. Gamma mayúscula. Gamma mayúscula es la razón señala ruido a la salida del combinador. Por lo tanto, gamma mayúscula es la razón señala ruido que se observa en esta señal R check. Ahora, para nuestro análisis vamos a recordar algo. Bueno, entonces para nuestro análisis recordemos la SNR bajo desvanecimiento. Módulo 4 cápsula 1. Y aquí estamos hablando de módulo 4 cápsula 1. Y si es que vamos para allá. Módulo 4 cápsula 1. Comenzamos definiendo la razón señala ruido como la potencia señal dividida por la potencia del ruido. En el caso de la potencia de la señal es el valor esperado sobre todos los símbolos posibles de la señal desvanecida. S por H check. Estamos suponiendo de que la señal tiene una forma como un símbolo multiplicado por un pulso base. Y por abajo la potencia del ruido era N0W. E hicimos todo el desarrollo para encontrar esta expresión de acá. Triángulo lila o triángulo verde. Según si es que la pérdida de potencia por distancia y el desvanecimiento sombra se consideran para simpleza del modelo como parte de la potencia del ruido. O si es que se consideran separados. En general vamos a trabajar ahora con este modelo. Y también al desarrollar este modelo habíamos encontrado que el valor esperado de la razón señala ruido cuando varían los H check. Lo hemos denominado gamma barra y relacionamos el gamma barra con los H check a través de este modelo triángulo azul. Entonces quiero nada más que reiterar estas ecuaciones en la lámina actual. Entonces habíamos encontrado que nuestra razón señala ruido en una sola rama. Vale decir una razón señala ruido acá. Que la hemos llamado gamma minúscula. Ahora la vamos a denotar como gamma 1, gamma 2, gamma sub nr, los gamma de cada una de las ramas. Y entonces a este gamma le vamos a poner un subíndice r para indicar nada más que ocurre en la rama r. Esto era la potencia de la señal dividido por la potencia del ruido. Y habíamos encontrado que esto es igual a E símbolo dividido por N0 por H check al cuadrado. Esta es la ecuación que acabamos de ver como triángulo verde. Y ahora lo que hacemos es ponerle aquí un subíndice r para indicar de que es el canal de la rama r. Pero esencialmente es exactamente el mismo modelo. Y esto lo podemos escribir de hecho en forma equivalente pasando esto de aquí hacia adentro. Y esto queda entonces como la raíz de E símbolo dividido por N0 por HR y todo eso al cuadrado. Y dejo esto así porque igualmente habíamos encontrado que el valor esperado calculado sobre todos los posibles H check y en este caso si estamos mirando la rama r, estamos hablando de H check sub r, el valor esperado por lo tanto del correspondiente gamma r es igual gamma barra y es igual a E símbolo partido por N0. Y aquí estamos indicando en forma muy explícita que todas las ramas sin importar el R, es decir, acá en este paso esto es válido para todo R, para todo R estamos asumiendo que la razón sea la ruido media de esa rama es gamma barra. Y esto implica automáticamente que todas las ramas están dentro de una misma, de un mismo área local. Todas las ramas están en la misma área local. Entonces si es que le ponemos acá nuestro triángulo azul vemos de inmediato de que aquí hay una relación desde aquí hacia arriba que arriba tenemos raíz de gamma barra. Esto lo traigo a recuerdo porque es importante para el desarrollo que viene, básicamente de que tenemos las entradas al combinador, tienen una razón sea la ruido que ya hemos modelado en forma completamente exhaustiva. También para el trabajo que vamos a hacer necesitamos hacer un par de supuestos que los voy a enumerar a continuación. El primero de ellos es que el símbolo o los símbolos ese check es independiente de los ruidos térmicos N-R-check. Es decir, el símbolo que trae un cierto canal no tiene nada que ver con el ruido que observa, lo cual por supuesto es un supuesto muy razonable. Dos, vamos a asumir que los símbolos ese check tienen una energía dada por ese símbolo. Esa es la definición que estamos usando pero la estamos recordando. Vamos a asumir que los ruidos N-R-check distribuyen normal complejo con media cero y varianza N-0, que es el modelo habitual, pero vamos a agregar que entre ellos, entre los ruidos observados en todas las ramas, hay independencia estadística. Cada rama es una antena que tiene su propia realización del ruido técnico. Y finalmente, vamos a asumir por ahora, pero esto es un supuesto que más adelante vamos a revisar, es que los HR tienen realizaciones conocidas. Es decir, estos HR que al realizarse distribuyen normal complejo de media cero y varianza 1, que también lo hemos estudiado en detalle, y aquí lo que estamos hablando es que se trata de un desvanecimiento que aún así, una vez que se realizaron, producen realizaciones conocidas, es decir, son variables aleatorias dadas. Son variables aleatorias dadas. Es decir, podemos trabajar con condicionalidad sobre esas variables aleatorias. Entonces, con estos supuestos, vamos a modelar la señal recibida a la salida del combinador en la cápsula inmediatamente siguiente. ¿Qué es la cápsula inmediatamente siguiente? ¿Qué es la cápsula inmediatamente la cápsula en encuentro enмат Association y que también cuént characters de tenemos un と too esto